En más información, tres israelíes fueron asesinados por un palestino a pocos kilómetros de Jerusalén. La policía abatió al agresor y el primer ministro israelí condenó el ataque. Ha ocurrido entre dos de las principales fiestas religiosas judías, Año Nuevo, Rosh Hashanah y el Yom Kippur, el próximo viernes. Un palestino de 37 años, padre de cuatro hijos y con antecedentes de violencia familiar, ha disparado a los agentes que custodiaban la entrada del asentamiento judío de Haradar. Ha matado a un policía de fronteras y a dos vigilantes, hasta que las fuerzas de seguridad israelíes a tiros han acabado con su vida. Este atentado terrorista se debe a la incitación de la autoridad palestina, ha dicho el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha pedido al presidente Mahmoud Abbas que condene los hechos. Con el proceso de paz completamente detenido, de hecho el enviado especial de la Casa Blanca, Jason Greenblatt, está aquí intentando reactivarlo, los episodios de violencia se suceden con distinta intensidad. En los últimos dos años, alrededor de 50 israelíes y de 300 palestinos, la mayoría atacante según el gobierno de Benjamín Netanyahu ha muerto en Israel y los territorios ocupados. La organización integrista Hamas ha celebrado el ataque y lo ha calificado como otro episodio más en la lucha contra la ocupación israelí y la intifada de Al-Aqsa.